mi gente mi gente saludando muy buenos días cómo están cómo se sienten espero que bien yo de maravilla gracias a papá dios feliz domingo para todos mi gente tras lo sucedido con tecashi cisnay daimon la mafia y los dos productores tras esa situación que se dio allá en la vega aquí en república dominicana y ahí la más viral anoche en su historia de instagram hizo dos publicaciones en donde está dice que todo está bien como que la gente inventa mucho que su relación con tecashi está de maravilla que la dejen en paz que ella está trabajando por su familia por su madre e hija por catrella y que viene su primer álbum musical pronto o sea estas publicaciones me parecieron totalmente estúpidas el 200 por ciento en manipulada pues hay unas personas que creen en yaylin que creen que fue yaylin que hizo esta publicación pero yo no creo en quien crea esto realmente que será estúpido será estúpido porque yaylin también si tú estás bien con tu relación con tecashi por lo menos debiste aclarar el punto de si es verdad o no es verdad que andan buscando a tecashi que es verdad o sobre esa situación que se dio allá en la vega por lo menos debiste aclarar porque ahí están en las imágenes tú saliendo del estudio y ahí está tu guagua y entonces estamos mintiendo el aimo la mafia salió molesto y contigo porque tú no hablaste de como tú dijiste que todo está bien todo está perfecto pero te entendemos que estás al lado de tecashi y quizás te obligó no quizás no que lo hizo a que tú publiques esto no siendo cierto esto que tú dices y que todo está bien pues tras estas historias de yaylin la más viral han salido varias fotografías de cuando yaylin o sea de de cuando está estado en la relación con tecashi cisna luego de estar con tecashi cisna en cada fotografía en cada vídeo siempre yaylin sale con un moretón diferente en cualquier parte de su cuerpo por aquí estaremos viendo las fotografías vean y eso no es juego es cierto en yaylin por ejemplo sube algo un en vivo una publicación descuidada así y siempre tiene algo y eso que yaylin te está sonando tecashi lo más probable para que ten claro daimon la mafia y luego de esas historias de yaylin la más viral donde dice que todo está perfectamente en su relación y que no pasa nada que la gente inventa mucho y dice daimon la mafia esto por aquí m que decepción ahora me quieres hacer quedar mal ella lo hizo pero personas como yo y muchas otras no creemos en esas historias de yaylin para que ten claro lo blasmus y uno de los productores dice esto ahorita dice que lo de la canción es mentira pero vamos a hacerlo fácil blasmus y suelta un cortecito de esa canción a ver que lo que para que para que ella entonces diga que lo que un cortecito te desfiltra pa vean la canción que yaylin la más viral estaba haciendo y se resuelve todo ahí mismo en mami king mi gente hizo esta publicación esta historia en su cuenta de instagram donde como que se burla de esta situación de la más viral dice mami king esto por aquí si mi futuro va a depender de aguantarle m a una gente mi futuro está feo entonces que futuro dice mami king digo que batida mami king lo siento mucho pero tú no puedes hablar mucho mami king tú anda ahí con un chamaquito rarito que anda haciendo cosas no sé pero tranquila mami king que no como que como que no te sirve no te cabe ni que comentar para que esté clara por aquí vemos a blasmus y donde se encuentra haciéndose unos exámenes médicos debido a su condición de salud luego de lo que luego de lo que te caché y la seguridad de esto le hicieron a blasmus y veanlo por ahí dice él esto por aquí gracias a todos por sus deseos me llena de fuerza y mucha alegría ver el cariño que hay ramón tolentino mi gente hizo esta publicación donde hay que prestarle en mucha atención dice ramón tolentino esto por aquí cuando te iremos a tomar café y galletas a tu velorio y alín te lo están advirtiendo como dije sabemos que quizás estés en una situación delicada con te caché que no puedas hacer nada por el momento porque te caché ya como quien dice está prófugo de la justicia dominicana aunque se encuentre aquí aparentemente no se entrega entonces tú estás y siendo parte de esto las autoridades de la vega han intentado contactarte y no no han podido comunicarse contigo cuál es el deber tuyo en estos momentos y presentarte ante las autoridades y dar tu declaración no andar haciendo publicaciones estúpidas en redes sociales y paqueten claro que dice sigue diciendo ramón tolentino esto por aquí tu ignorancia no puede llegar tan lejos y poner a todas tus seguidoras un hombre que va a buscar a alguien o a su pareja no la encuentra y comienza a dar con otros a los que encuentran en el lugar y tú dices que estás en paz que dios te saque de penas y te lleve a descansar y etiqueta a yailín la más viral el bobo es lo que hay ojalá se resuelva esta situación lo más rápido posible yo creo como dijo un abogado que vi por ahí en estos momentos tecachi no no anuel doblea debería ya de exigir ver a catleya y porque veo mucha gente no que no tiene derecho porque él no la mantiene ustedes saben de eso y también ustedes vieron una situación luego del bautizo fue de catleya como que quedaron debiendo 20 mil dólares del bautizo ojo con eso porque no sé que lo que pasa son gente liosa ok y sobre el supuesto embarazo de yailín y cuando el río suena es porque agua trae yailín embarazada de tecachi se jodió ahí mi mito hablamos ahorita